www.feyyaz.com Buenas noches, sean bienvenidos a la edición del 23 de septiembre de Alto al Crimen. Pertenece a dos bandas que aterrorizan en el norte del país. Todos los detalles de la captura de manzana. ¡Pertenece a dos bandas que aterrorizan en el norte del país! Conozcamos hoy más puntos críticos en el mapa del delito. Y hoy, nada ni nadie nos detiene. Somos los originales y te mostramos todo lo que ocurre en nuestras calles en tu secuencia favorita, En La Mira. Así comienza... Alto al Crimen. Alto al Crimen llega gracias a Claro. Santiago Queirolo. Hoy cumplimos un mes al aire en esta nueva temporada por Panamericana Televisión. Estamos muy agradecidos con el canal, ya que es donde todo empezó. Panamericana permitió que se haga realidad este proyecto y nuevamente apostó por ello en esta nueva temporada. Queremos agradecer a nuestros auspiciadores por su apoyo y confianza. Y también a nuestros seguidores por su fidelidad. Comenzamos el programa y vamos de inmediato con la acción policial del Grupo Terna Chiclayo, quienes en una impecable operación lograron la captura del manzana. ¡No, no, no, adentro, adentro! ¡Pelo, sale! ¡Pelo, sale ahí! ¡Pelo, sale ahí! ¡Pelo! ¡Sale ahí! ¡Entrate, acá! ¡Abre! 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 Buen día, bueno, bueno, bueno. Siéntate, 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 siéntate ahí, siéntate ahí, siéntate ahí, siéntate. Señor, estamos viendo películas. Sí, no hay problema. Estamos viendo películas, estamos tranquilos. Siéntate ahí. ¿Cuál es su nombre? ¿Perdón? Eduard López. Eduard López. ¿Acá está? ¿Acá está? ¿Acá está? Asegúralo. ¿Acá está? Ya, ahorita va a venir el fiscal, le va a leer su derecho. ¿Acá está? ¿Acá está? ¿Acá está? ¿Acá lo tengo? Tranquilo, Eduard López. ¿Su nombre? ¿Su nombre? ¿Perdón? Roger Eduard. Roger Eduard, muy bien. Ahorita va a venir el fiscal. Ya, salimos. ¿No hay más personas? Ya, acá está. ¿Ya saben quién tiene que asegurarlos? ¡Vamos, terna! Ahorita va a venir. ¡Vamos, Tonto! ¡Vamos, Tonto! ¡Vamos, Tonto! ¡Vamos, Tonto! ¿Tu dirección? ¿Cuando? ¿No? ¿Con soldado en Santa Rosa? 5L ¿Usted tiene dinero? ¿Tiene armas? ¿Tiene joyas? ¿Celular? ¿Está limpio? ¿Cómo se hace un celular? Todo está limpio, aquí no hay nada. ¿Entonces su profesor? ¿Todo uno? ¿Todo el compradencia? ¿Todo el compradencia? ¿Todo el comprad 20? ¿Todo el comprad 10 segundos? Bueno... ¿No pasó mucho? ¿Está haciendo un seguimiento? Por eso que nosotros no nos ha Haz perdido a donde tenemos que ir. ¿Dónde se la preguntes? ¿Dónde se queda? ¿Dónde se quedó ahí? Ahí no vas a encontrar nada. ¡Suscríbete al canal! 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 la mira. Mantener a tu familia segura es buen plan. Por eso ahora con el nuevo plan Max con todo ilimitado de Claro, por solo 55.90 al mes, tu familia estará comunicada siempre. Llamadas ilimitadas a todo el Perú y 14 gigas de alta velocidad. Ya lo sabes, ser pospago Claro es un buen plan. No esperes más y cámbiate a Claro o renueva llamando al 0800 00200. Gracias Claro. Seguridad, calidad y tradición con Queirolo. Piscos, Santiago Queirolo. El gusto de ser peruanos. Descarga la aplicación de Alto al Crimen. Regístrate a través de tus redes sociales o tu email. Puedes agregar hasta tres números de teléfono como contactos de emergencia. Una vez agregados, deberás activar tu GPS para que la aplicación detecte tu ubicación. Alto al Crimen tiene distintas categorías de emergencias. Ubícalas presionando el botón con el escudo y elige una de ellas según tu necesidad. Tu información será enviada a la central de Alto al Crimen y a la municipalidad de tu distrito. El gran aroma y textura dejan sentir el trabajo con esmero que en este pisco Queirolo podemos percibir. De ahí que sus fértiles tierras llegan las uvas a la vendimia, destilen al ambique pura tradición que transforma el mosto en pasión. Y con minuciosa dedicación nacen nuestros piscos Santiago Queirolo, reconocidos en el mundo entero por su calidad y sabor. Salud con Santiago Queirolo por el gusto de ser peruanos. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. En este bloque vamos a ver el mapa del delito que hoy ha arrojado dos puntos críticos. Uno es en la victoria y el otro es en independencia. Estamos seguros que la municipalidad tomará las acciones del caso. El primer lugar es el cruce de paseo de la república con 28 de julio en la victoria. Precisamente como vemos en el mapa del delito de alto al crimen en el ícono correspondiente que es el que representa el arma de la pistola es el de robos y asaltos. El delito que se configura en este sector es el de robos y asalto. Justamente paseo de la república la denominada vía expresa con 28 de julio cerca al parque de la exposición polvos azules. Aquí está el parque de la exposición como pueden apreciar. Polvos azules está en los alrededores. Hay diversas compañías de transporte interprovincial y en esa zona es que se registra este delito que hoy reportamos y compartimos con todos ustedes. Aquí hay comentarios que nos llegan precisamente a la aplicación de alto al crimen que nosotros ponemos a su disposición. El denunciante comenta lo siguiente. Todos los días roban por aquí y de noche. Ni qué decir. Son varios los que te cogotean. Imagínense, hay mucha violencia registrada en esta denuncia. Y te quitan todo y no les interesa si te matan. De terror salir, dice el denunciante. Yo vivo aquí y ya no sabemos qué hacer. Y hay algunos comentarios que también han hecho las personas que han registrado la denuncia del denunciante y de quien utiliza en este caso el aplicativo de alto al crimen. Dicen, penas severas y verán cómo se limpia el país. Así sea un celular a la cárcel. Otro comentario, deberían de atraparlos y meterlos presos. Esta gente no debe estar en la calle. Son un peligro. El segundo punto es en la intersección de las avenidas Tomás Valle y Tupac Amaru en Independencia. El delito que hoy mostramos es el de micro comercialización de droga que representa el ícono de la planta de marihuana como podemos ver en el mapa del delito de alto al crimen. Esto está, como decía hace un momento, en el cruce Tomás Valle y Tupac Amaru a la altura del mercado central y de un conocido centro comercial de la zona. Varios hostales hay en los alrededores también, como podemos apreciar en el mapa, donde uno de ellos estuvo implicado en el caso de los jóvenes descuartizados que fue de público conocimiento y de quienes sus restos se dejaron en el ex terminal Fiori. Esto nosotros lo registramos, lo compartimos con todos ustedes y ahora queremos mostrar los comentarios del denunciante que nos ha hecho llegar justamente este incidente y este caso tan sonado. Aquí los comentarios respectivos. Dice lo siguiente, aquí no solo hay robos diarios, ahora se suma la prostitución, la venta de drogas. Esto es peor que el infierno, dice la persona que nos ha hecho llegar esta información, que además cuenta con una fotografía que también, por supuesto, ponemos a su disposición. Y algunos de las personas que han interactuado con el denunciante en el momento en que se hizo la denuncia dicen lo siguiente, existen locales que no cuentan con licencia de funcionamiento, no hay fiscalización y dentro pura prostitución, es solo fachada. La prostitución, aquí hay otro comentario, la prostitución aquí es lo peor. Lo que vivimos estamos cansados, nuestros hijos son confundidos por esta gente y uno no sabe qué hacer, denunciamos y nada. Esta es la indignación de las personas que colaboran con nosotros y con ustedes, nuestros fieles televidentes, gracias a la aplicación de Alto al Crimen que precisamente pedimos que se la descarguen todos los días a través de este, su programa favorito. El aplicativo de Alto al Crimen es una herramienta que usted podrá utilizar de forma gratuita para hacer sus denuncias registrando fotos y videos que servirán para junto a las autoridades tomar acciones definitivas frente a la delincuencia. Al volver, la única secuencia que tiene a todos en La Mira. Y hoy nada ni nadie nos detiene, somos los originales y te mostramos todo lo que ocurre en nuestras calles en tu secuencia favorita en La Mira. Mantener a tu familia segura es buen plan. Por eso ahora con el nuevo plan Max con todo ilimitado de Claro, por solo 55.90 al mes, tu familia estará comunicada siempre. Llamadas ilimitadas a todo el Perú y 14 gigas de alta velocidad. Ya lo sabes, ser pospago Claro es un buen plan. No esperes más y cámbiate a Claro o renueva llamando al 0800-00200. ¡Gracias, Claro! Descarga la aplicación de Alto al Crimen. Regístrate a través de tus redes sociales o tu email. Puedes agregar hasta tres números de teléfono como contactos de emergencia. Una vez agregados, deberás activar tu GPS para que la aplicación detecte tu ubicación. Alto al Crimen tiene distintas categorías de emergencias. Ubícalas presionando el botón con el escudo y elige una de ellas según tu necesidad. Tu información será enviada a la central de Alto al Crimen y a la municipalidad de tu distrito. Un consejo de seguridad muy importante en estos tiempos es evitar al máximo cargar con efectivo al salir a la calle. Por eso, ahora para cotizar, transferir y recibir soles o dólares, te recomiendo utilizar Dólar House. Ya los conoces, Dólar House cuenta con más de 55 mil usuarios registrados y más de 4 mil empresas peruanas confían en su servicio. ¿Sabías que Dólar House paga más y cobra menos? ¿Qué esperas? Prueba hoy mismo Dólar House. Ahorra tiempo y evita inconvenientes comprando y vendiendo dólares sin salir de tu casa. Dólar House, solidez y garantía aseguradas. ¿A qué has venido? A tomar cerveza, nada más. ¿A tomar cerveza? Pero es un prostíbulo. No sé, no sé. ¿A ti no sabes? No sé, no sé nada. ¿A ti has venido a tomar cerveza? Pero acá no venden cerveza. No, 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 no. ¿Y dónde tomas la cerveza? Explícame, si acá no veo ninguna barra, nada. Pero me engañaron, me engañaron. El gran aroma y textura dejan sentir el trabajo con esmero que en este pisco queirolo podemos percibir. De ahí que sus fértiles tierras llegan las uvas a la vendimia, destilen alambique pura tradición que transforma el mosto en pasión. Y con minuciosa dedicación nacen nuestros piscos Santiago Queirolo, reconocidos en el mundo entero por su calidad y sabor. Salud con Santiago Queirolo, por el gusto de ser peruanos. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Tomar bebidas almuzo. Tomar bebidas almuzo. Tomar bebidas alcefuma. Tomar bebidas a ingotar. Tomar bebidas al assignapago. Todos son observados por los ojos de la ciudad en la secuencia que tiene a todos en la mira. Los ojos de la ciudad llegan hasta una de las ciudades más importantes de la Sierra Norte, Cajamarca, la tierra del carnaval, donde sus cámaras registran a todo aquel que se porta mal. La motocicleta ingresa a la Plaza de Armas tomando el girón 2 de mayo. Su avance es a una velocidad promedio, pero nota que por el otro flanco de la plazuela, exactamente por el girón Amalia Puga, una señorita cruza la pista. Todo se ve normal, pero cuando la moto dobla la esquina, otra es la historia. Mire que de un momento a otro la joven se detiene a pocos pasos de llegar a la acera. El motociclista, también muy confiado, avanza. El atropello fue inevitable. La víctima termina tendida en la pista. Todos corren en su auxilio, más aún el motociclista. Peligros de los que nadie está libre. Más en Cajamarca, donde al parecer el exceso de velocidad es una de las malas costumbres de su sociedad. La mototaxi ingresa con todo, impactando al automóvil. Note que pese a la colisión, ambos maniobran para no chocarse, aunque el actorito no pudo evitar volcarse. Por suerte, nadie salió herido, aunque el mototaxista solito tuvo que levantar su vehículo caído. Y así, segundos después, llegó el serenazgo para ver lo que había sucedido. El auto ingresa recontra embalado a Lóvalo Boloñesi. Él cree que es pista recta, pero cuando se da cuenta del monumento que se le atraviesa, intenta esquivarlo, llevándose de encuentro la mototaxi. La suerte estuvo de su lado, pues nadie salió lesionado. Pero como algunas son de cal y otras de arena, los policías llegaron a la escena. Es así que en medio del tumulto, terminó la faena. Lo siguiente es una bronca que arranca como duelo de parejas, para terminar siendo un todos contra todos. Hombres y mujeres repartiendo golpe a diestra y siniestra. Una batalla campal que deja de lado el buen andar. Pero como la bronca tenía que acabar, el serenazgo llega al lugar. Tras dialogar, todos se llegan a calmar. Pero como no hay primera sin segunda, la plazuela es el cuadrilátero donde todos se dan y se empujan. Aquí, no importa ser mujer u hombre, igual todos se estrujan. Pero cuando la calma parece haber llegado, esta señora se ofusca pese a tener un bebé cargado. Finalmente entienden y solo a uno se llevan cargado. El jovencito aparece por la calle en una actitud muy común de esta generación. O sea que viene con el celular bien prendido de la oreja. Y es que el telefonito es una necesidad. Pero note que detrás de él hay dos sujetos, ambos ubicados a cierta distancia. Como el muchachito sigue pegado al celular, para los chorizos es la hora de actuar. Uno corre para el arrebato, aunque ambos terminan jaloneándose un rato. Lograda la sustracción, ambos delincuentes corren al encuentro para fugar luego en distinta dirección. Segundos después, uno de ellos aparece poniendo la casaca al revés. Como este tenía el celular robado, los serenos los detienen por chorizo y arrebatado. Aparece bien sentado en el muro con la marihuana en la palma de la mano. No pierde tiempo ni saliva y saca su papelito para empezar el armado. Lo tenía listo, pero la llegada de los serenos hace que la esconden el zapato. Fresco como una lechuga, la pega de estar limpio de polvo y paja, pero no de hierba. Es así que con la evidencia registrada igual le cae su mancada. Lo siguiente es la muestra de que si la oveja fue clonada, el torito también. Y es que dos mototaxis tenían el mismo código municipal, el mismo color, pero no el mismo chofer. Es así que el serenazgo los interviene para enseñarles lo que les pasa a aquellos que actúan según les conviene. Ya lo saben, estamos en todas las calles de la ciudad. Pórtese bien porque todos, absolutamente todos, están en la mira. Hemos llegado al final de esta edición, pero antes de despedirnos, queremos agradecer a ustedes, nuestros televidentes, por su confianza y preferencia. Gracias a nuestros seguidores en las redes sociales. Sigan haciendo sus denuncias a través del aplicativo de Alto al Crimen, herramienta indispensable en esta lucha. Nos vemos mañana con el mapa El Delito de San Juan de Miraflores y La Victoria. Disfrute de la programación de Panamericana Televisión. Cuídense mucho. Chao. Alto al Crimen llegó gracias a Claro Santiago Queirolo